Seguimos con más noticias y cada año la cadena de hospitales de Intermountain seleccionan un grupo de personas para participar en el reto del corazón. Esto con el objetivo de inculcar los hábitos para una vida más saludable. Gustavo Jaimes habló con una practicante, una participante de este reto y nos cuenta más. Así es Silvana, pues fíjate que se han elegido a 11 personas de 11 distintas organizaciones sin fines de lucro para ser instruidas durante 100 días a que cambien sus hábitos alimenticios y aumenten su actividad física diariamente. Esto con el objetivo de demostrar lo que un estilo de vida más saludable puede generar. Como parte del reto del corazón, un grupo de nutriólogos y terapistas físicos participan en conjunto para crear un sistema de nuevos hábitos, tanto alimenticios como de actividades diarias, que resultarán en una mejora en el estilo de vida de los participantes. Todo esto para demostrar las ventajas que tiene comer sano y realizar ejercicio diariamente. Que estas personas dan mucho a la comunidad y por eso de vez en cuando no tienen tiempo de cuidar a sí mismo. Y por eso están participando en el challenge para hacer cambios, para ser más saludables. Berin es una de las participantes y representa a la organización Utah Community Action y dijo estar muy emocionada con este reto ya que en el pasado ha tenido algunos problemas de salud. Así que al poder recibir la asesoría de cómo ser más saludable es algo benéfico y así posiblemente adoptar para siempre esos buenos hábitos saludables. Para ella este reto es de suma importancia ya que debido a su diabetes ha padecido de la presión alta y en ocasiones el azúcar se encuentra en niveles altos. Así que adaptar un estilo de vida más saludable no solo podría beneficiarle en su salud, sino que posiblemente le haga dejar parte del medicamento que toma diariamente. Al final de los 100 días escogerá un ganador del reto quien recibirá la cantidad de mil dólares para que pueda donarlos a la organización sin fines de lucro que representa. Cuando empezó el challenge lo que hicieron es que hicieron unas medidas, le tomaron la presión, le tomaron su azúcar, le hicieron un examen de esfuerzo, cosas así. Y después de los 100 días van a repetir las medidas, van a chequear la presión otra vez, le van a chequear su azúcar, le van a repetir el examen de esfuerzo. Van a ver quién bajó más peso, van a ver quién tiene más músculo y quién ha hecho más ejercicio. Uno de los objetivos de este reto es demostrar a la comunidad que siguiendo tan solo unos sencillos pasos y realizando modificaciones mínimas, usted también puede mejorar considerablemente su estilo de vida. Así que estaremos al pendiente para informarle de quién es la persona ganadora y cómo siguiendo estos sencillos pasos cambió drásticamente su vida en un sector más saludable. Recuerde que usted puede saber toda esta información y tips para mejorar su salud todos los miércoles en su noticiero Telemundo Yuta en el segmento Tu Salud. Tu Salud es traído a ustedes por cortesía de Intermountain Healthcare. Gustavo, muchas gracias por la información que nos has brindado y que nos brindas cada miércoles sobre la salud. Tenemos que estar atentos a este segmento de Tu Salud y también a los consejos que nos entregan estos grandes expertos del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!